La condición de Cristiano para no irse del United al final de temporada Cristiano Ronaldo tiene decidido abandonar el Manchester United a final de la presente temporada siempre y cuando los Red Devils no se clasifiquen para Champions League El astro luso no quiere participar en la Europa League Esta es una de las breves noticias del día en el mundo del fútbol con 90 gols El cuadro de Old Trafford no pasa por su mejor momento en Premier League Competición en la que va sexto a 9 puntos del líder Tras perder la última jornada del derby contra el Manchester City el conjunto dirigido por Guardiola fue tremendamente superior En Champions no mejora la cosa para los de Solher Aunque son segundos con 7 puntos los mismos que el líder del grupo, el Villarreal aún tienen muchas posibilidades de quedarse fuera de la máxima competición continental Todavía les queda enfrentarse contra el submarino Amarilla y contra el Young Boys ante los que perdieron en la primera jornada La única buena noticia es el rendimiento de Cristiano Ronaldo con la elástica del United además de ser vital en la UCL con sus goles en la recta final contra el Villarreal y el Atalanta y darle vida a su equipo Sus números están cumpliendo con lo exigido en un futbolista de su nivel Suma 9 tantos y una asistencia en 2 encuentros No obstante, al luso no le gusta lo que está viviendo en su segunda etapa como Red Devils Aseguró que no seguirá en el equipo la temporada que viene si este no consigue clasificarse para la Champions League de la 22-23 Es decir, quedar entre los cuatro primeros de la Premier League Explicó que hablaría con la directiva al final de la presente campaña si el United no llega a Champions y pediría salir La ilusión en la afición del Old Trafford llegó hasta las nubes con la vuelta del hijo pródigo Aunque parece que el sueño tiene fecha de caducidad siempre y cuando no se cumplan ciertas condiciones Muchísimas gracias por ver este video hasta el final Si estás en Youtube, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal Y si estás en Facebook, de igual forma De verdad que gracias de todo corazón Y será hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!